Vamos al Congreso de la República, 10 con 46, ahí está Alex Digo. ¿Quién habla, Alex? ¿Qué tal? ...debe eliminarse. Yo he presentado una carta... Así es, declaraciones del congresista de la cédula parlamentaria, Prista Mauricio Mulder. Vamos a escucharlo. Renuncio de aquí hasta el día que venza mi mandato a recibir los 2.800 soles de la semana de representación. Porque siento que la semana de representación es una especie de... A ver, ¿qué hago para justificar los 2.800 soles? Y veo que con buena intención, porque eso es lo que está en el reglamento. Mis colegas congresistas publican su tweet de que están con el alcalde fulano, de que han ido a ver la basura en tal otro sitio. Entonces la verdad es que está bien, están haciendo gestión, están conociendo cosas, pero eso no son cosas que al final en el Parlamento tengan mayor trascendencia, porque son temas ediles, son temas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces es un poco como que estamos buscando a ver qué hacemos para salir en la foto y cobrar los 2.800 soles. Eso no me parece correcto. Así que yo, por ejemplo, esta semana de representación estoy dedicado a estudiar las 404 páginas que tiene la propuesta de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política. Y estoy encontrando algunas cosas que son barbaridades. Y entonces, obviamente, tengo que profundizar en el examen cuando ese tema entre a debate. Así que yo creo que la semana de representación no debería existir. Y deberíamos sesionar en la semana de representación. ¿Y por qué? Porque representamos todo el tiempo. La representación es intrínseca a la condición de la congresista. ¿Qué observaciones tiene? Se le pregunta sobre sus observaciones al haber renunciado el día de ayer al monto que se reparte a los congresistas por la semana de representación. Y que sea obligatoria para la ciudadanía concurrir a esas elecciones internas. O sea, no entiendo. ¿Usted, usted, usted van a tener que ir a votar en las elecciones internas de mi partido y en el de los demás partidos? A mí me parece un absurdo. Además, todos el mismo día. Están, además, estableciendo una serie de prerrogativas adicionales a las que tiene OMPE que ya ha superburocratizado la vida interna de los partidos políticos. Por ejemplo, cuando se hacen las elecciones internas, tienen que entender que cuando se instala una mesa en la provincia de Recuay, de un partido político, los que van allí son voluntarios. No son gente que cobra dinero. Van porque quieren a su partido, etc. Pero dicen que no. Que si tú no logras, en más de las 200 provincias que tiene el país, en más de 100 instalar mesas, entonces tu elección no vale. O en más de los 2.000 distritos que tiene el país tendrías que estar en 1.000 distritos. Entonces, muchas veces no funcionan así las cosas. Ellos creo que han hecho una propuesta muy de salón, muy de teoría, pero no de la práctica. No saben cómo funciona lo difícil que es construir un partido político en el Perú con todos los problemas económicos, geográficos, culturales que hay. Y entonces, están poniendo un corset tan cerrado al tema de los políticos que a mí me asusta. Otras cosas sí son bastante positivas. ¿Qué opina de la invocación de Daniel Salaverri para que los presidentes de Justicia y Constitución sustenten precisamente esta reforma judicial que ha sido cuestionada? Bueno, está bien. Yo entiendo que eso ya está en camino. La mayoría de las propuestas que se establecieron en Constitución, yo sé que ya están con dictamen. Y lo mismo en la Comisión de Justicia. Las de la Comisión de Justicia son muy parecidas a las que dice el Poder Ejecutivo y seguramente van a merecer más discusión. La de la Comisión de Constitución puede tener algunos puntos más polémicos. Pero entiendo que ya están a punto de que se puedan debatir en cada caso estos temas de la reforma judicial, que tampoco son nada del otro mundo. Están estableciendo temas que van sobre vigilancia ciudadana que ya existe, sobre mecanismos de transparencia que ya existe, sobre mecanismos de autocontrol y fortalecimiento de la OMA, que también está ya propuesto. O sea, está bien, avancemos en eso, pero tampoco es que sea una panacena. Estamos en vivo para TV, pero ¿cuál es su análisis de lo que viene ocurriendo en toda la área cercana a la minera Las Bambas, en Apurímac, y estos actos de violencia se arrojó piedras a uno de los helicópteros que trasladaban los ministros de Estado? Bueno, esto es recurrente en el país, no es la primera vez que pasa. Cada vez que hay un proyecto minero o hidroenergético, o incluso hidráulico en nuestro país, bueno, hay comunidades que reaccionan y obviamente la licencia social es uno de los elementos claves y fundamentales para todas estas inversiones. Y creo que cuando este proceso se inicia, lo que se tiene que evitar, y es muy difícil hacerlo, es que los sectores ultraizquierdistas penetren a las comunidades, las empujen y después estén exacerbando las contradicciones para generar caos político. Esto se ha querido hacer, porque las negociaciones en Las Bambas vienen desde el año 2003, 2004. O sea, esto es un tema nuevo. Y varias veces han llegado a acuerdos lejos de los reflectores. Cuando están lejos de los reflectores, llegan a buenos acuerdos, construyen casas, construyen carreteras, hacen planes de capacitación, les dan dinero en efectivo, y esas cosas van avanzando. Pero hasta que se exacerban las contradicciones por intereses subalternos. Y en este caso, hay además del interés político, el interés delincuencial. Porque entonces hay personas que utilizan ahora ese tipo de circunstancias para sacar un billetón, las lentejas famosas. Y entonces, este es un tema peor, porque es evidente que cuando tienen una empresa que está dispuesta a dar dinero para que la dejen funcionar, entonces se presentan los delincuentes, y esos delincuentes están tratando de negociar dinero, y eso se llama chantaje. Y eso es inaceptable. Para terminar, ¿qué medidas podría tomar el Ejecutivo? Y si esta situación que se vive actualmente en la minera Las Bambas, ¿puede afectar de alguna manera la presentación que tendrá el gabinete aquí en el Congreso de la República, donde va a solicitar el voto de investidura? De hecho, la va a afectar, pero no creo que al punto de que pierda una moción de confianza. La va a afectar y va a ser parte del debate, y vamos a querer escuchar por parte del señor del Solar una propuesta audaz, una propuesta ingeniosa, una propuesta distinta y viable de cómo se va a solucionar este tema. Esperemos que lo pueda hacer, porque no es tan fácil conseguir una propuesta de esa índole. Y si lo hace, entonces lo respaldaremos. Si no, creo que el gobierno debería abrir un gran paréntesis en Las Bambas, no debería dialogar de inmediato, y debería esperarse que se inicien contactos con los verdaderos representantes de las comunidades, y no pues con los que van por las lentejas, ¿no? Ahí además ha sido hasta físicamente notorio como dos personas blancas, ¿no? Barbados, muy gordos, o sea, todo lo contrario de un comunero, sean los que manejaran el tema. Y después esas conversaciones de teléfono llenas de palabras oeses propias de los delincuentes, como se habla en Sarita Colonia. Y eso pues no puede el Estado tampoco permitirlo, ¿no? Muchas gracias. Declaraciones entonces por parte del congresista Mauricio Mulder, de la cédula parlamentaria Prisa. Adelante con más detalles, colegas, en Estudios. Así es, hemos escuchado ampliamente, ya les digo al congresista Mauricio Mulder, quien ha señalado que está de acuerdo en que se elimine la semana de la representación. Vamos.